Kho Fifi, una joya del mar de Andaman, es conocida por sus playas vírgenes y sus vibrantes arrecifes de coral. Los turistas acuden en masa a esta isla tailandesa en busca de aventura y relajación. Pero en agosto de 2023, un macabro descubrimiento destrozó la tranquilidad de la isla. Los restos desmembrados de Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano, fueron encontrados en un vertedero. El paraíso idílico se había convertido en la escena de un crimen. El miedo y la incredulidad se apoderaron tanto de los lugareños como de los visitantes. La investigación se centró rápidamente en Daniel Sancho Bronchalo, un español de 29 años. Sancho, hijo del famoso actor Rodolfo Sancho, había sido visto con Arrieta en la isla. La presencia de Sancho en la isla y su conexión con la víctima lo convirtieron en el principal sospechoso. El caso, envuelto en misterio, rápidamente ganó atención internacional. El mundo observaba mientras las autoridades tailandesas comenzaban a reconstruir los eventos que llevaron a este horrible crimen. Esto ya no era solo una tragedia local. Era una historia de pasión, traición y, en última instancia, asesinato, con el paraíso como telón de fondo. En la era digital actual, las conexiones a menudo se hacen en línea. Edwin Arrieta y Daniel Sancho no fueron la excepción. Su historia comenzó en el mundo virtual, en la popular plataforma de redes sociales e Instagram. Lo que comenzó como intercambios casuales se convirtió en una relación. Los detalles de su conexión aún están envueltos en misterio. Sancho, chef de profesión, viajó a Co-Fi-Fi, un popular destino turístico. Se cree que Arrieta se reunió con él en la isla. Lo que ocurrió entre ellos en esos últimos días es un misterio. Sancho afirmó que tuvieron una fuerte discusión, pero la naturaleza exacta de su disputa aún no está clara. Su relación, nacida en línea y alimentada por mensajes e imágenes, dio un giro siniestro en las costas de Co-Fi-Fi. Lo que comenzó como una historia de amor moderna, terminó en un horrendo acto de violencia. Un crudo recordatorio del lado oscuro de la naturaleza humana. Los detalles de la escena del crimen no son aptos para personas sensibles. El descubrimiento del cuerpo desmembrado de Arrieta conmocionó a la normalmente tranquila isla. La brutalidad del acto fue impactante. Era una escena salida de una pesadilla. La investigación reveló una eliminación cuidadosamente planificada de los restos. Sancho, según informes policiales, confesó haber desmembrado el cuerpo y haber desechado las partes en varios lugares, incluido el mar y el vertedero local. La macabra tarea, afirmó, le llevó varias horas. El descubrimiento de un kayak, supuestamente utilizado por Sancho para deshacerse de algunos de los restos, reforzó aún más el caso en su contra. El kayak, encontrado frente a la costa de una isla vecina, contenía rastros de sangre. Las pruebas pintaban un panorama sombrío que apuntaba a un acto calculado y a sangre fría. Una confesión. Sale a la luz. El arresto y las pruebas contra Daniel Sancho. A medida que avanzaba la investigación, la red se cerraba sobre Daniel Sancho. Fue detenido por la policía tailandesa. Bajo interrogatorio, Sancho confesó haber matado a Arrieta. Afirmó que actuó en defensa propia durante una acalorada discusión. Sin embargo, las pruebas sugerían un motivo más siniestro. La policía descubrió que Sancho había comprado cuchillos y bolsas de basura antes de la llegada de Arrieta. Esta compra premeditada sugería que el asesinato no fue un crimen pasional, como afirmaba Sancho, sino un acto planeado. A pesar de las crecientes pruebas, el equipo legal de Sancho mantuvo su inocencia. Argumentaron que la confesión fue coaccionada y que Sancho había actuado en defensa propia. El juicio, argumentaron, revelaría la verdad. El mundo toma nota. El frenesí mediático y su impacto en Kou Fifi. El trágico caso del asesinato de Edwin Arrieta rápidamente trascendió fronteras. Los medios de comunicación internacionales se desplazaron a Kou Fifi, ansiosos por cubrir el drama que se desarrollaba. La historia, con su mezcla de intriga internacional, un crimen espantoso y una conexión con la celebridad, cautivó al público de todo el mundo. El constante escrutinio de los medios de comunicación tuvo un profundo impacto en la pequeña comunidad isleña. Kou Fifi, conocida por su ambiente relajado, se vio de repente en el punto de mira mundial por todas las razones equivocadas. La reputación de la isla como un paraíso seguro y tranquilo se vio empañada. La afluencia de periodistas y equipos de cámara interrumpió la tranquilidad habitual. Los lugareños, acostumbrados a un ritmo de vida más lento, se encontraron en el punto de mira de un frenesí mediático. El caso, aunque trágico, sirvió como un crudo recordatorio del poder y el alcance del panorama mediático moderno. ¿Justicia en el paraíso? Navegando por el sistema legal tailandés. Con el inicio del juicio, el mundo observaba, ansioso por ver si se hacía justicia. El sistema legal tailandés, conocido por sus leyes estrictas y sus duras penas, determinaría el destino de Daniel Sancho. La fiscalía, armada con una confesión y una narrativa convincente, presionó para que se le condenara por asesinato. El equipo legal de Sancho, sin embargo, mantuvo su inocencia. Argumentaron que las diferencias culturales y las barreras del idioma habían dado lugar a malentendidos durante la investigación. La defensa señaló las incoherencias de las pruebas, intentando encontrar lagunas en el caso de la fiscalía. El juicio fue seguido muy de cerca tanto en Tailandia como en España. El caso planteó interrogantes sobre la jurisdicción legal, la sensibilidad cultural y los derechos de los ciudadanos extranjeros dentro del sistema judicial tailandés. El veredicto, cualquiera que sea, tendrá consecuencias de gran alcance para todos los implicados. Y así concluimos nuestro análisis del caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Este trágico suceso nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de tomar decisiones con cautela. Si te ha interesado el tema, suscríbete y activa la campanita para más contenido como este. Queremos conocer tu opinión. ¿Cómo crees que debería abordarse este tipo de situaciones? Déjanos tus comentarios. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.